Os vais a reír, pero es que soy subnormal La tribu es Sukwami, de nativos americanos Me siento fatal porque más he perdido la guerra Ahora os voy a contar cosas de la isla Veas, literal El viaje en barco es siempre chulo Va a venir una sorpresa muy fuerte al canal Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo 18 de noviembre Estoy ahí, que me acabo de duchar Bebiendo mi agua de por la mañana Ya me he vestido Todo, que nos vamos a coger un ferry A una islita que hay enfrente de Seattle Y nada, vamos a pasear por allí Vamos a ir a un restaurante, creo que italiano No sé, sé que hacen pizza, no sé si es italiano o no Hemos quedado con Tina, Alejandro, Cristina, Guiño Y nada, nos vamos los seis Hemos quedado como en 20 minutos Tardamos 15 minutos desde casa Creo que no me da tiempo a hacerme el matcha, ¿no, Pau? Pues hombre, si quieres y algunas, sí Venga, voy a darme presión Vaya que se me daba tiempo Pues ya me lo he visto Entero, pero todavía me queda todo esto de agua Nos tenemos que ir, ¿eh? Vamos cinco minutos tardía Qué gusto cuando se siente el sol así, me encanta Acaban de escribir por el grupo que también viene medio tarde Así que estupendo Yo no sé si voy a pasar un poco de frío O sea, no es que haga frío Pero, uy, se llevó el pelo húmedo No llevo bufanda Este abrigo es como el que lleva una chaquetilla Nada, una americana Porque esto no calienta nada A la sombra sí que hace fresquillo, ¿eh? Y como que vamos a coger el este, el Uber Iba a decir, el ferry, esto y todo Ahí típico que hace más viento o algo Yo creo que que... Ahí es típico que mandan a Pau a grabar fuera Ahí es típico que va a pasar un frío Que lo estoy flipando O sea, en la sombra hace frío, ¿eh? En el sol no, pero en la sombra hace frío Y con el pelo mojado Pero es que no tengo secado Hasta que no me llegue Me siento fatal porque Iba a ir al gimnasio esta mañana Que ayer ya no fui por mala organización Y esta mañana me he levantado Y era en plan... Bueno, me quedo un poquillo más en la cama Me he quedado un poquillo más Y cuando ya me he ido a levantar del todo He dicho, o sea, ¿es gimnasio o lavarse la cabeza? Y por no salir en el vídeo Con la cabeza mal pintada O sea, con la cabeza mal pintada Estaba pensando en la uña Con la cabeza... Con los pelos sucios Y hoy que llevo la uña bien pintada Pues digo, nada Ir al gimnasio por la tarde Ayer tenía que haber grabado vlog Fuimos tontos Porque fue un día como súper casero Pero digo, en realidad Hicimos tortitas en casa Para desayunar Estuvimos en casa un rato Luego fuimos a una óptica A que Pau se mirase unas gafas Vamos, justo debajo de casa Pau fue al súper Compró para hacer espaguetis de calabacín Y os podía haber hecho también La receta de los espaguetis de calabacín Con salsa de aguacate Súper rica y súper sano Comimos en casa Que en realidad, pues Estos últimos vlogs Siempre hemos estado comiendo fuera Cenando fuera En plan, por toda la mudanza Por no tener casa Por quedar con amigos Por lo que fuese Y yo estuve terminando el vlog Que se ha subido hoy Fuimos a un centro comercial en Bellevue Que es un... Como un... Un pueblo, Pau Sí, un pueblo, ¿no? Suburbio Bellevue es ciudad ¿Es ciudad? Sí Bueno, pues una ciudad Que hay aquí al lado de Seattle Fuimos con Chris y Íñigo Y después de eso Cogimos sushi para llevar Y fuimos al piso de arriba De nuestro edificio Y luego cenamos ahí los cuatro Súper a gustito Y ya está Y luego ya llegamos a casa Y nos acostamos De hecho yo estaba súper agobiada Con acostarme Porque eran como las 12 menos algo Y como que quería ir al gimnasio Temprano esta mañana Pero que va Estaba destrozada O sea que no... Ayer no fui Que estoy desayunando ahora ¿Tú te lo has comido ya? Sí No nos da tiempo a desayunar Me he comido las almendras Pero yo con esto Solo me voy a morir de hambre Mirad Seattle Por aquí nunca ha grabado Creo todavía, ¿no? Aquí no Creo que siempre ha grabado La calle al lado Son las dos calles que conocemos Ya, literal No hemos pateado todavía mucho Gracias Ya estamos con todos Y es que os vais a reír Pero es que soy subnormal De verdad He comprado dos tickets Para coger el ferry No hemos salido del sitio Porque queda como media hora Todavía para esto Y cuando voy a darle a Pau Su ticket Solo tengo uno Hemos sacado los tickets Ostras, solo tengo uno, Pau ¿Te da el tuyo? No ¿No? No ¿No te da el tuyo? No Pues solo tengo uno Una cosa He perdido un ticket Perdi un ticket, Pau ¿Te lo he dado o no? No En serio que no Mira a ver si te lo he dado con las tarjetas ¿Te dejo de grabar entonces? Sí La mujer está buscando O sea, no ha aparecido Lo he debido perder No hemos tenido que comprar otro Tampoco pasa nada Porque eran 8 dólares y medio, creo Pero, colega Son 8 dólares y medio Y ya la mala suerte Que lo he perdido en 3 metros Bueno, se ha debido de caer Y nadie me ha dicho En plan, si te ha caído Alguien lo debió coger Porque en el suelo no estaba Y no lo tengo en ningún bolsillo Ni en el abrigo Ni en el pantalón Ni en el bolso Me siento súper retrasada ahora mismo Pero bueno, ya está Que todo lo que se pierda Sea eso Más he perdido en la guerra Pero me da un coraje En serio En fin Nada A ver si nos montamos en el bar Estamos otra vez en el este este De los cerries Y estoy en el baño No es que yo me vaya Real, literal No es que yo me vaya grabando Haciendo pipí Pero mirad la puerta O sea No entiendo qué sentido tiene Que yo pueda hacer así O sea Te pueden ver, literal Haciendo pipí Ya está equipado Voy Pues sí que iba rápido, ¿no? Y yo relajada En plan Hay un colón Estamos como podéis ver ya en el barquito Mirad qué pedazo de día nos hace a todo el mundo Los que ya llevan tiempo aquí en Seattle Lo están diciendo En plan que nos hace un pedazo de día Yo sé que me tengo que comprar vaselina Que tenga los labios He hecho un desastre Pero bueno, perdón Es que justo mi hermano me ha escrito Que me tengo que echar cacao Ahora os voy a contar cosas de la isla Aunque creo que no hay mucho más que contar En realidad El plan de venir aquí Todo surgió por ir A una pizzería Y ellos dijeron ¿Voy a ir usted en el ferry? Y yo dije Me ha encantado Qué guay Qué planazo Está lleno de perrito Bueno, ya os dije En el blog de Seattle Cuando vinimos a ver Seattle Que Pau vino a la entrevista Que en esta ciudad Hay muchísimos perros Pues estás atento Porque va a venir una sorpresa Muy fuerte al canal Mirad, este es el tamaño de la isla Bueno, el tamaño Este es como el mapa de la isla Hemos venido a comer a un sitio Bueno, ya os he dicho Que veníamos a comer pizza Que nos han traído Tina y Alejandro Que ellos siempre que vienen a esta isla En plan, les encanta venir a comer aquí Y dicen que la pizza está muy buena Pau, yo no hemos pedido una burrata Porque soy súper fan de la burrata Igual que la tostada de aguacate Pues me pasa igual con la burrata Y una pizza para compartir Pau y yo Mira, Pau se han pedido unas cervejas De este tamaño Voy a probar Guau, que buena, eh Sabe a España Es una Peroni A veces cervejas me ponen Como si estuvieran a España, tío Lluviendo agua Tengo un hambre Solo desayuné el plátano ese y el té Y de verdad Estoy muriendo de hambre El viaje en barco este es muy chulo En el ferry es muy guay Pero el viento Me ha frío Bueno, no era el viento de Chicago Pero sí que hacía vietecillo A mí el viento no me emociona demasiado Y ya está Vamos a comer Hemos terminado de comer Y hemos venido como por aquí Dando un paseo O se ha comprado un helado Y supongo que daremos una vuelta por aquí Y en un rato Nos iremos de vuelta Mirad, ahí al fondo Se ve si atent No sé si se verá en la cámara Pero se ve si atent Durante miles de años La tribu La tribu Suquami De nativos americanos Vivió en lo que ahora se denomina Como Bainbridge Island Que es la isla donde estamos hoy Ellos vivieron aquí durante miles de años Y había nueve pueblos En los cuales diferenciaban Pueblos de invierno y pueblos de verano No sé por qué Pero había como pueblos de invierno Y pueblos de verano En 1792 El explorador George Vancouver Llegó a la isla Y tuvo como su barco Atracado o no sé qué En el sur de la isla ¿Vale? Y entonces En esos días que estuvo el barco Y atracado Pues él aprovechó Hice una exploración de la isla Se equivocó Porque le faltó una parte de la isla Por conocer Entonces en sus mapas La dibujó como si fuese Una península En lugar de una isla Un dato curioso Sobre esta ciudad Es que durante unos años O no sé si todavía En la actualidad lo es Pero durante un tiempo Era muy famoso por los cedros No sé si esa traducción La estoy haciendo bien No lo sé No sé si lo estoy haciendo bien Pero un poco Era muy famoso por unos árboles Entonces en esa época Había mucha demanda De estos árboles Para construir los mástiles De los barcos Y nada Esa era la curiosidad Ahora seguimos con la historia En 1855 Esta tribu Sucuomish O como si fuese Firmó un tratado Donde cedía Como toda la isla A los Estados Unidos A cambio de los derechos de pesca En una zona Y también a cambio Del puerto de Madison Y otro lado interesante Es que en 1883 Vinieron como las primeras oleadas De japoneses Que emigraron A Estados Unidos Durante la segunda guerra mundial Los japoneses Fueron sometidos ¿Cómo se dice en Pau? Capturados Capturados O como que los pusieron a todos juntos O sea como que los reunieron a todos Y los tuvieron ahí un poco prisioneros O un poco no Los tuvieron prisioneros Porque el gobierno americano Tenía miedo De que hubiera espionaje O sea que Aparte de que eran americanos Como también eran japoneses Pues estuvieran trabajando Para el gobierno japonés El gobierno nipón El gobierno nipón Y ya está Y ahora pues eso No sé A nosotros la impresión Que nos da Es como un sitio Como de retiro ¿No? Hay mucha paz Mucha tranquilidad Sitios así súper cookies En plan casitas Restaurantes Bares Bueno bares no Pero heladerías Eso es el sitio De los crepes Que hemos estado Aquí El puerto No sé Es muy bonito Me ha gustado la verdad Venid Lo rojo que tengo en la nariz No sabéis que frío estamos pasando Estamos justo esperando A que se abra lo del Esto ¿Cómo se llama? Lo del Me está dando mucha vergüenza Tío Esa señora está hablando ¿Están leyendo a vlogger? Estamos justo esperando A que abra lo del ¿Cómo se llama esto? El ferry Llevamos como 40 minutos Aquí esperando Que no sabéis que frío Hacer la calle Bueno aquí justo A ese fechado Y eso Pero no es que haga calor Deseando llegar a casa Porque ya tengo que ir al gimnasio Muy fuerte Lo hemos pasado súper bien Y ahora estamos Con este señor aquí Que justo en marzo Va a España Le digo ¿Dónde vas? Me hice a Granada Bueno no sabéis el susto El salto que he pegado yo En plan de emoción De que iba a Granada Y le recomiendo al restaurante De mis padres Y ahora se está bajando La gente que ha venido En el barquito Y ahora nos dejarán entrar Raquel contestando comentarios Acabamos de llegar a casa Soy muy pesada Todavía tengo el abrigo Del frío que tengo Puesto a la calefacción Atropeciendo O sea De verdad Muchísimo frío Planeo ir al gimnasio Me está dando muchísima pereza Por eso Porque vengo cansada Vengo con frío Me parece ducharme Entrar en calor Que es lo que va a hacer Pau Pero Tengo muchas ganas De que esté ahí el sofá Para ahora Sentarse ahí con una mantita Y estar a gustico La cama Todo Tengo muchas ganas De que llegue la mudanza Este Thanksgiving Ahora es de aquí Acción de Gracia Esta semana Y planeábamos irnos Por ahí Pero hemos caído en la cuenta De que no podemos irnos Porque el contrato Tenemos con lo de la mudanza Que pueden venir cualquier día Que tenemos que estar disponibles Entonces Justo ahora Que ya está en California La mudanza Nos da miedo irnos Porque planeábamos irnos En vez de cuatro días Al final solo dos Pero claro Imagínate que en esos dos días Nos llaman Que están aquí ¿Qué haces? Y no te dan aviso En plan de llegamos mañana Ni nada Te dicen en plan Que están en la ciudad Y que vienen para tu casa Entonces no sé Seguramente no nos vayamos Nada Ahora mientras entro en calor Creo que voy a contestar Comentarios de YouTube Que tengo bastante atrasado Y os voy contando Vale pues como veis He superado la pereza Me he cambiado de ropa Me he desmaquillado Estoy en el gimnasio Es que no hay nadie Está solo para mí Y es cuando más me gusta Porque ahora me vengo aquí Y pongo mi música Te vienes aquí Y puedes poner lo que quieras Yo voy a poner reggaetón Porque a mí es lo que más Me gusta para el deporte Y es que no me gusta Que asco doy, por dios, no sabéis lo sudada que estoy He hecho mi ejercicio y luego me he venido arriba con el reggaeton Y he dicho, ay tengo que darle aquí, espera Y he dicho, venga, tengo vídeos que quiero ver en Youtube En vez de verlos desayunando en la cama, lo que sea Los veo en la bici ¿Pi-3? Quizás oí un hombre en el ascensor ¡Qué fatiga! O sea, el momento en el que ha entrado Y se empieza a reír y yo riéndome también en plan de, pues sí, la vida ¡Qué calor! Con la califación Que nada, que voy a la ducha Ya estoy duchada ahí en pijama, que mirad que pintaca el pantalón del pijama Y una camiseta normal que me pongo para debajo de los jerseys Entonces tiene tropecientos años, pues que no tengo pijama En plan, me tengo que comprar algo Este pantalón se me ha quedado gigante, le llevo como 3 o 4 vueltas Pero bueno, el caso es que nos vamos a poner la lavadora Aquí estoy, que ya lo he metido todo Esto es una alfombrilla que la del baño nos traía dos Y no sabemos qué hacer con ella, la he puesto ahí mientras Pues he puesto mientras en la secadora Pau se está encargando de hacer la cena Él se ha hecho verdura para mañana Y con el caldo que ha sobrado se va a hacer sopa Y yo voy a cenar tortilla francesa y ensalada de tomate Pues ya hemos terminado de cenar y estamos aquí viendo una serie Esta es en Amazon ¿Tiene que ser Prime para poder verla? Diría que sí Pues eso, una Amazon Prime Que se llama The Man in the High Castle o algo así Súper chula Es de... simula como si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial Es como si Estados Unidos fuese mitad japonesa, mitad de los alemanes Y aunque tiene también una zona neutral Bueno, no sé, muy guay La verdad es que la recomiendo Llegamos 6 capítulos y a mí me está encantando Y nada, todavía está ahí la lavadora dando vuelta Tengo que esperar para poner la secadora Y voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog Porque me liego la serie y tal, me voy a quedar dormida Y al final no voy a cerrar el vlog Espero que os haya gustado el vlog Espero que os haya gustado como el viaje ferry El... como es, el skyline de Seattle Le deis manita para arriba Hoy hemos llegado a un minuto Y estoy súper, 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 hiper, mega contenta Y... nada de eso Que dejéis todavía más comentarios que siento Si ya tardan en contestar comentarios de vídeos anteriores Ha sido como un poco caos y lo siento Pero eso es que yo siempre contesto Más tarde, más temprano Siempre, siempre, siempre contesto Y lo sabéis y además escribo bastante O sea que no soy directa... no soy rancia El caso es que... nada, eso Que dejéis comentarios, que le deis like Que si no estáis suscritos al canal, por favor, os suscribáis Y que yo mando un beso en un gigante Y como siempre Nos vemos en un gigante ¡Adiós!